En noviembre del año anterior, los vecinos de Cedral de Cajón en Pérez Celedón quedaron incomunicados durante varias semanas luego de que un deslizamiento cayera en la ruta principal. Ellos realizaron gestiones constantes y hasta en este 2016 se logró dar apertura al camino. Veamos la siguiente nota que hemos preparado al respecto. ¿Considera usted que todavía hay peligro? Sí, claro, claro que sí, porque aquella parte, como usted ve, aquella parte de arriba es una parte que está floja, además no hace agua. En la Asociación de Desarrollo están complacidos con los trabajos. Estamos muy contentos con este trabajito que la municipalidad nos está haciendo en este momento. Agradecerles a ellos, a don Jeffrey, a don Rafa y al otro muchacho Randa y a todos los equipos de la municipalidad. La verdad que ahora sí parece que tenemos una municipalidad a favor de esta comunidad Santa Teresa hacia arriba, hacia Cedral, que se ve el fruto. Porque la vez pasada estuvimos abandonados totalmente, el gobierno local nos tenía anegriados. Se trata de un tramo de 3.5 kilómetros entre Santa Teresa y Cedral de Cajón, que requería una mejora total. Este camino ya parecía una quebrada seca. Aquí había gente que subía de otros pueblos y salían desgustados. Dicen, pero un solo viaje y nada más y tengo que llevar el carro a Riteve. Ahora no, ahora va a ver cómo vamos a ir al truchero. Tanto el síndico de Cajón, Miguel Ángel Calderón, como su suplente, Elizabeth Navarro, están trabajando de la mano y apoyando lo necesario. Ir manejando, tanto en la municipalidad como aquí a nivel local, para ver si podemos mejorar, no solamente aquí, sino en muchas partes que son necesarias, darles un tratamiento a los caminos. Usted sabe que los caminos es lo más importante, porque por ahí nos movemos a todas las cosas. Si no fuera por un camino, ¿qué hacemos? Nada. Entiendo que hay una cooperativa, algunos producen mucha leche, creo, que pasa por este camino. Aquí café también, tanto la empresa esa cooperativa como otras personas particulares a la cooperativa. Es bien serio la situación que está pasando aquí en esta comunidad y al ver la inmensidad de estos barrancos, es muy preocupante. Por lo menos ya ahorita hay paso, que era algo que no se había podido lograr, pero sí es muy preocupante porque estamos apenas empezando la época lluviosa y vienen los meses más bravos de lluvia y la verdad es que es bien preocupante la situación que se está viendo en este momento en esta zona de Cajón, que es Cedral. La intención es seguir dando apoyo y buscando acciones, pues existe mucho material en la zona y con las lluvias podría darse otro deslizamiento. Se está hablando de seguir en este arreglo y tratar de ayudar a la Asociación de Desarrollo de Cedral para ver cómo se mejora un poquito el camino alterna que hay, porque ese camino está en muy mal estado. Y es que durante la sesión municipal del pasado martes, el alcalde Jeffrey Montoya dio un informe con respecto a todos los trabajos que se han hecho precisamente en este sector. Precisamente la Comisión Nacional de Emergencias aporta unos 5 millones de colones para contratar maquinaria. Además, actualmente hay equipo de la municipalidad. Hacer una felicitación a los compañeros de la maquinaria municipal por el esfuerzo que se ha hecho, por las difíciles situaciones que hemos encontrado en Cedral. Si bien es cierto, se pudo hacer una inversión inicial por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, con 100 horas pala provistos por esa organización. Bueno, pudimos estabilizar mucho en cuanto a la caída de material. Este fin de semana, el día sábado, que pude estar por allá en parte alta y baja de los puntos ahí críticos, había mucho material también por caer. Y que precisamente de la semana pasada tuvimos bloqueado el paso. Ya hay paso en el lugar, pero están muy pendientes, pues hay un sector donde podría darse algún riesgo. Pudimos habilitar el paso en ese sector, tanto para los ciudadanos, para los productores, para los maestros, los niños y niñas y jóvenes que también requieren de ese paso. Y esperamos que las condiciones del tiempo y los trabajos que podamos hacer, hagamos que o se haga que se pueda estabilizar ese punto. Así que realmente el reconocimiento a los compañeros que han estado al 100% sábado y domingo, pues atendiendo ese punto ahí tan crítico que hemos tenido en el sector del Cedral. De esta manera ya los vecinos de Cedral de Cajón tienen acceso y pueden sacar los diferentes productos. Como ustedes pudieron observar en las informaciones anteriores, los vecinos están aún preocupados porque, como ustedes pudieron observar en las imágenes, todavía corre gran cantidad de agua por este sector y podría provocar más caída de tierra. Por supuesto, en la Comisión Nacional de Emergencias y en la Municipalidad de Pérez de León están muy pendientes de lo que puede acontecer en esta comunidad.